Con poco más de 1.626 casos confirmados, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Guerrero y Jalisco han sido las entidades con mayores afectaciones por dengue en lo que va del año, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología. En el panorama epidemiológico de dengue 2020, actualizado al 2 de marzo, destacó que hasta ese día a nivel nacional se habían confirmado 1.657 casos de dengue. De ellos, 793 fueron considerados no graves y 864 con signos de alarma y graves. Por esta enfermedad, transmitida por la picadura de mosquitos infectados por el virus dengue, también se reportó un deceso en el estado de Colima. La mayor cantidad de casos confirmados se han registrado en la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La Organización Mundial de la Salud mencionó que hasta ahora el único método para controlar o prevenir la transmisión del virus consiste en luchar contra los mosquitos vectores a través de la eliminación correcta de desechos sólidos y la aplicación de insecticidas en recipientes que almacenan agua.